A ver, entonces, a la cuenta de tres, todos vamos a gritar escabeche, ¿ok? ¿Listos? Dale. ¡Una, dos, tres! ¡Escabeche! Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a grabar la Bitcoin. Estuve haciendo algunas cosas en la casa, cuidando a mi gatito. Allá vamos, todavía hay un buen tiempo. Son como las dos de la tarde. Podemos ir en Metrobús, si no mal recuerdo. Ahorita checamos, pero allá vamos. Nos despedimos, ¿eh, gatito? Ahorita regreso, mi amor. ¿Sí? Te amo mucho. Tienes comida, tienes agua. Regreso pronto. Adiós, gatito. Bien, pequeño detalle. No es cerca, si es tan lejos. Vamos a viajar unos 30 minutos, tal vez 20, no sé. Entonces, allá vamos. Vamos a intentarlo. Esperamos al Uber. Bien, hay muchos de aquí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Este video, ¿verdad? Es perdido, la verdad. Hay muchas cosas, pero a la vez no hay tanto. Acabo de ver a Paco de Miguel No le pude tomar video Y ya Hay actividades Menores como Alvido Latino Para Corona Capital Tienes stands Y pues Cierta escenografía Para hacer videos No sé Hubo momentos en donde yo no me sentía yo mismo Y fue este año que yo no me sentía yo mismo Pasé por una época complicada Y sobre la marcha podrán ir mejorando Pero de verdad Tense la oportunidad Y el tercer consejo es Por favor, estén en el mucho caso Sean constantes en el contenido No nada más es un video Ya a ver si esas se miran No, no, no La constante es lo que nos dimen Nos dimen aquí 8 años después de haber empezado nuestro canal Y de verdad les prometo que cualquier plataforma De las que han visto stands Youtube, TikTok, lo que sea Lo que tiene es que sus creadores sean constantes Estén siempre dando contenido para ver Bravo ¡Gracias! 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 Estamos muy cerca, vamos Estamos dando pasos de encenado Es difícil grabar ahí Estoy arriesgado Ya estuvimos en encenado Vamos a caja Y estamos en casa Se acabó la aventura el día de hoy Espero este video les haya gustado Si les gustó Suscríbanse, compartan Y veamos a dónde nos lleva La siguiente aventura Gracias